Hola, mi nombre es Elvia Batista. En la primera vez que vine aquí, vine porque ya iba muchas veces al médico, al ortopeda, al neuro, terapias en el seguro, y no tenía mejoría porque un poquito me ayudaba y después volvía siempre el dolor, que tengo un problema muy grande en la columna. Entonces me invitaron, pero no vine cuando debía venir, porque no sé, no tenía idea de cómo era, así que hasta que al fin un día vine porque mi neuro me dijo que las pastillas me estaban dañando el sistema digestivo y yo tenía un problema muy grande, así que decidí venir cuando mi brazo derecho no lo podía levantar. Así que para mí esto es una maravilla muy grande, porque mi cuello y mi brazo derecho estaban mal, muy mal. Me tenían que bañar, peinarme, vestirme, comía con la izquierda. Pero lo maravilloso fue que en la primera sesión, como a las tres horas, ya yo levantaba mis brazos, mi cuello estaba bien. Así que yo quiero invitar a las personas que vean este video, que no esperen. Si uno va al médico y cuestión de columna, eso no lo cura el médico, como le dijeron a una niña amiguita mía, que el huesito que tenía salido se le curaba con pastillas, eso no es verdad. Las pastillas no mejoran, calman el dolor, pero vuelve. Y el efecto secundario. Tengo, en agosto voy a tener dos años de estar viniendo aquí y mi vida ha cambiado en todo sentido, en todo. mi sistema digestivo, mis dolores. Ahora, no le voy a decir que no me duele nada, pero estoy muy, muy mejor. Y las personas me dicen, ¿dónde está el bastón? Porque tenía ya para cuatro años con el bastón. Así que yo cuando veo a una persona con bastón le digo, ¿por qué usa bastón? Te tiene que ir a donde yo voy. Así que yo invito a las personas que tengan problemas en la columna, a veces en la asiática, muchas cosas, muchas cosas. Y especialmente los que han tenido un accidente de tránsito, también. Porque yo tuve uno. Y tenía... ATM. Síndrome de la articulación temporomandibular. Y no podía abrir la boca. Bostezar, como todo el mundo, ¿no? Para cantar un himno que sube el tono, tampoco podía. Pero ahora sí puede. Así que para mí, esto es una bendición. Y además, avance de la ciencia. Gracias.